Manos en la pared, se doblan y me perren a todos los títeres Coche está pa' que todo el mundo se vaya al garey DJ por London Booth, pero sin dejarla a caer Óyeme, comay, muevelo pa' atrás que no te caes En serio, hablando tal de rayos Y seguimos pa' tabajo, y seguimos de rulay Estas indecisas, bebecitas, tell me why Me quité la camisilla, hice un refinado en las pastillas Porque por mi madre hice rastrilla Por la mano en las paredes se me divarilla Que quiera chequearte hasta el número en las tablillas No te tardes, que me acuerdes, chequen la planilla No es pa' que te maquillote, pa' hacer la painilla Si como quieras, tú te ves pa' ella maravilla Siéntate en mi cara, mami, quiero ser tu silla Farru está haciendo mollero La tené María con el dinero Mi puca también este joyero No seas egoísta, cabrón, déjame perreírmela primero Y ahora más papi que te...